Por otro lado, surgió un proyecto que la ciudadanía de Quillú tenía, confió en nuestro movimiento vallista de la economía social, confió en nosotros para que lo lleváramos adelante, que es, en la Rambla específicamente, que hay problemas con las fluviales, y tenemos problemas de que tampoco se puede pavimentar, porque el tema de Dinama, por el tema de la erosión, que tenemos que mantener ahí el estado natural de las barrancas, todos sabemos lo que es Quillú, y su bondad, y su naturaleza, y bueno, surge de estos vecinos un proyecto que es poner adoquines artesanales en todo lo que sería la Rambla, dándole un toque colonial, que estaría también muy atractivo para el turista, con la luminaria necesaria y todo lo demás, y es un proyecto que involucra a varios entes, como sería. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el Comisionario Petit, después necesitaríamos también la colaboración de ANCAP, de LATUS, y bueno, les explico un poquito cómo sería la cuestión. Ahí está. Empezamos por, bueno, ya pedir entrevista con el Ministro del Interior, y después vamos a seguir pidiendo las demás entrevistas con los demás entes, porque bueno, la idea es que estos adoquines artesanales se realicen con mano de obra carcelaria, que sería una mano de obra económica, le estaríamos dando la oportunidad a esta gente también de que se regenere, y de que tenga un oficio, y bueno, utilizaríamos los recursos naturales nuestros, o sea, la arena de acá, bueno, la Portland de ANCAP, así que sería, es un proyecto bastante ambicioso, en el cual agradezco enormemente que lo hayan puesto en nuestras manos, y que nos hayan dado la confianza para que lo podamos seguir adelante. Ahí está, bueno, y también cambiaría, ¿no?, lo que es la estructura de esa rambla de Quiju, que ya es muy linda en cuanto al paisaje y demás, pero que también estaría en esa otra parte. Exactamente, le daría ese toque diferente, ese toque colonial, como decimos, volver a nuestras, más antiguas, ¿no?, y que digo, es de bajo costo, de bajo mantenimiento, no tendríamos problema con OCE, porque vamos a decir, levantar los adoquines, hacer la cañería, que sea, lo volvés a poner en el lugar, o sea, viste que cubriríamos varias cosas con eso, y sería muy, muy bueno y llevarlo a nivel nacional, ¿no?, que arrancara acá como idea piloto, pero que se hiciera todo el país. Ahí está, bueno, ¿y cuándo comienzan esos contactos con las autoridades? ¿Ya han tenido alguna respuesta sobre este proyecto? No, 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 recién arrancando, estamos pidiendo las entrevistas correspondientes. Estamos aguardando que los ministros ya nos den la fecha y la hora para ir a plantearles el proyecto. Hemos tenido contacto con la Secretaría Privada del Ministro del Interior, del Héctor Larrañaga, y bueno, y en el tema de ANCAP también, si bien es cierto, en principio, el tema que nos llevó a visitar a gente del directorio de ANCAP fue el tema de la estación de servicio en Quijú, se planteó también con el tema de la donación de las bolsas de Portland a través del sector de Portland que tiene ANCAP. Este es un emprendimiento, la verdad, muy importante desde el punto de vista de un plan piloto, porque bueno, y es una forma de cómo el Estado puede funcionar con diferentes actores del Estado o de la actividad privada en un fin loable, común y que bueno, y que también tiene la posibilidad de alguna manera de darle trabajos a la población carcelaria, por ello para nosotros también va a ser muy importante la entrevista que vamos a tener con el comisionado parlamentario, con el LATU, por la calidad de esos bloques de cemento, también es un tema muy importante. Es un proyecto muy bueno, que nos interesa muy especialmente y lo vamos a impulsar, por supuesto, dentro de nuestra candidatura a la Intendencia y a la Alcaldía de Libertad, en lo que hace, bueno, a estar en permanente contacto y el hecho de esta inquietud que nosotros tenemos y que permanentemente estamos en contacto con la ciudadanía, ha hecho que hayan depositado, especialmente, más allá que está la disposición de todos los partidos políticos, el proyecto, pero que hayan de alguna forma depositado la confianza de nuestro movimiento para llevarlo adelante, es decir, tratar de cumplir con lo que nos embarcamos y lo que decimos que vamos a hacer.